La gran fiesta del mundo que ofrece a la Asociación Cultural Zidami Perú. Agradecemos muy de veras a su directora, la maestra Anita Zapata Flores, una maestra representante de tres federaciones en el mundo. Es por ello, gracias a ella también, que viene en grupos de gran nivel artístico de todas partes del mundo. Señoras y señores, ahora nos vamos a presentar rápidamente a Isla de Pascua, la máxima expresión, Dumbo Enua, dirección general, el maestro Miguel Muñoz. Espectacular.